El presidente del Consejo de Ministros brindó una entrevista en el programa que conduce el periodista Beto Ortiz y señaló que no se siente debilitado por la crisis política. En entrevista a IDL Radio, el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos Guerrero, rechazó que existe algún tipo de discusión con respecto a la salida del jefe de Estado. El discurso del presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, está politizado y el tema del medio ambiente está ausente en su discurso, cuestionó la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Carolina Tribelio. El novelista estadounidense Philly Roth ha sido galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de Letras 2012, tras imponerse en la última ronda de votaciones al autor japonés Haruki Murakami. Ray Bradbury, el célebre autor de Fahrenheit 451, murió a la edad de 91 años, según informó su biógrafo San Güell.